como les va muy buenas noches bienvenidos acá estamos para jugar al bingo como lo hacemos cada semana en este caso en el día en este día miércoles como empecé hoy va a ser duro va a ser duro si ya el saludo fue complicado bueno son muchos días donde uno no trabajó comió huevo comió pescado comió asado tomó durmió o sea estamos hecho unos panzones y cuesta arrancar hoy es martes nosotros hacemos los lunes el bingo como ayer fue feriado estamos un día después que es el día martes bingo para todos aquellos que están suscriptos a diario la ciudad quiere suscribirte ahora mira ahí tenía y abajo en la pantalla para que nos mandes un whatsapp y nosotros te vamos a estar llamando nos vamos a estar comunicando con vos para contarte de qué forma te puedes suscribir te vamos a visitar es muy fácil y después semana a semana recibís el diario en tu casa se pagan 110 pesos mensuales mensuales cuando preguntaron si eran por semana no mensuales eso equivale a que te lleven en el diario cada jueves a tu casa el canillita amigo tu canillita te lo lleva toda la semana no le tenés que pagar a él después recibís la tarjeta con los beneficios para los comercios de Villa Constitución y cada jueves te llega forma gratuita el cartón para que juegues al bingo con nosotros que somos muchos aquí para poder participar o hacerte participar y ganes en el día de hoy seis mil pesos el pozo acumulado la bola 41 es de seis mil pesos si no sale la semana que viene serán seis mil quinientos pesos y hoy seguimos jugando hasta que haya un ganador que se va a llevar finalmente tres mil pesos lo digo hace un año pero bueno siempre hay gente nueva lo repetimos lo recalcamos y ahora sí comenzamos a jugar así que vamos por los seis mil pesos de diario la ciudad bola 41 es la bola tope y el primer número de esta noche número redondito el 2 y el 0 el número 20 a mí me gustan estas cosas ustedes dirán que yo soy repetitivo pero el 20 y 40 pero no se pasa siempre lo mismo salen los números redondos el 20 y 40 y ahora 57 57 hasta que yo diga una cosa para que salga el otro 13 1 3 no digo nada el 3 y el 0 no digo nada el 30 pero ya salió el 20 el 30 y el 40 a ver ahora que viene ahora bueno 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 70 7 0 43 43 4 3 espectacular espectacular no es fácil que salgan los números 76 76 que salgan los números redonditos 18 18 18 18 18 jugamos por seis mil pesos 78 78 el 39 39 39 19 19 19 y va a decir algo pero no lo voy a decir 42 42 ahora va a ser un número que termina en 2 85 85 85 8 5 casi entonces vamos a la el número que sale ahora es el 6 estamos en la bola número 15 el número que salió es el 6 y ahora el 84 84 está repartido y no se puede quejar arriba de abajo del medio ahora el medio es el 4 5 4 terminamos el bingo y comienza visión global el número 50 visión global hay mucha gente en los pasillos de nuestro canal invitados que van a estar en vivo charlando con el yo cabrera 69 69 el lunes que viene no el otro voy a comenzar aunque se rían mis compañeros nadie me lo cree 29 y cuando lo digo cuando lo digo al aire es porque ya me comprometo a que comience 4 6 46 voy a empezar como 4 meses antes del año pasado una locura lo que estoy haciendo 14 14 14 pero el lunes el lunes que viene sería 9 el otro 16 el lunes 16 voy a comenzar con retras 81 81 86 86 qué bola estamos a 25 ya 31 es el número la bola 25 pero el número es el 31 hay que aclararlo porque si no después anotan ni otro número a ver ahora 41 4 1 38 3 8 a ver a ver 44 4 4 4 hay que caer eh me adelanté me adelanté 37 37 3 7 seguimos jugando al bingo de diario la ciudad tenés que estar suscripto para poder jugar 75 7 5 49 49 49 49 49 llegamos a la bola 31 y el número es el 35 3 5 11 1 1 1 estamos jugando por 6 mil pesos en la noche de hoy 6 mil pesos 27 2 7 estamos en vivo 89 8 9 nos estamos acercando a la bola tope que es la 41 para los 6 mil pesos del pozo acumulado el número 1 se me confunde el 1 y el 7 por eso tardo un cachito faltan 5 bolas para llegar al pozo acumulado que es de 6 mil pesos 66 6 6 uno le mete expectativa pero es muy difícil que salga realmente en la bola 41 64 6 4 28 2 8 seguimos jugando por 3 mil si no sale el pozo acumulado 60 6 0 y creo que ya falte una bola nada más ¿no? el pozo va a quedar vacante 83 83 8 3 y bueno el pozo queda vacante ya lo imaginábamos lo sabíamos por lo cual la semana que viene estamos jugando por 6 mil 500 pesos y el tope va a ser la bola una más la bola 42 ahora jugamos hasta que salga un cartón por los 3 mil pesos de esta noche 12 12 2 12 el 7 4 74 número 2 número 2 número 2 número 23 otro número bajito el 2 y el 3 no hay ningún cartón que esté cerca todavía 7 3 73 cuando hablamos que está cerca es porque le falta solo un número y te lo va a marcar la computadora 16 1 6 3 mil pesos en juego en la noche de hoy 45, 4, 5 45 34, 3, 4 vamos acercando ya seguramente en unas 71 7, 1 en unas 6, 7 bolas más vamos a estar muy cerquita de que alguien gane el bingo acordate 25 2, 5 ya hay 1 pero que te dije y es el número 8, 7, 3 le falta un solo número para ganar los 3 mil pesos de esta noche a ver si es este si le damos suerte al 8, 7, 3 con el número 32 que justamente es el dinero el 3 y el 2 y no ha pasado nada 32 51 51 1 no, 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 no sigue el 8, 7, 3 número 7 el número 7 el que acaba de salir vamos con el próximo número que es el 82 el 8 y el 2 y no hay ningún cartón todavía que se sume al cartón 8, 7, 3 que le falta solo un número 36 el 3 y el 6 seguimos con un solo cartón se debe estar comiendo las uñas 5 el número 5 a ver, a ver, a ver nadie se suma y no sale el número 63 6, 3 se sumó un cartón más igual 0, 59 ya tenemos dos cartones jugando por los 3 mil pesos 90 9, 0 y acaba de salir el bingo, acaba de ganar alguien que no sabemos quién es 3 mil pesos en la noche de hoy es el cartón número 0, 59 pobre 8, 7, 3 que estuvo un montón de tiempo esperando pero sucede siempre lo mismo, parece mentira el 0, 59 es el cartón que acaba de ganarse 3 mil pesos en la noche de hoy lo digo siempre, no sabemos quién es el ganador, no tenemos el nombre de los cartones si el número 0, 59 que se va a comunicar seguramente con nosotros en un ratito esta noche o mañana durante todo el día para que coordinemos y le entreguemos los 3 mil pesos que se ha ganado por estar suscripto a diario la ciudad por pagar 110 pesos mensuales nada más por recibir el diario, la tarjeta y el cartón en forma gratuita cartón 0, 59 acaba de ganar 3 mil pesos de diario la ciudad nos reencontramos el lunes que viene a las 20, no un ratito antes, 21 horas más o menos pero un cachito antes para jugar al bingo con todos ustedes quedate, quedate en la pantalla del 4 ya llega Helio Cabrera con Visión Global nosotros como te dije el lunes más bingo de diario la ciudad más cartones, más números, más plata, más pozo acumulado hasta la semana que viene